Bueno, seguimos aquí en Buen Día Verano y nos vamos con ¿quién? Con Matías Aguad. Hoy le estamos sacando el jugo a Matías. ¿Te escuchamos, Matías? Bueno, ahí está. Pero muchas de las personas no concurren a los hospitales por múltiples motivos. Por cuestiones laborales, algunas veces de horario, o porque algunas veces también tienen temor a llegarse a un hospital. Y esto tiene que ver con una estrategia que ha dado resultado en el mundo y que nosotros creemos que en Tucumán es una buena medida para que pueda tener la gente accesibilidad en cualquier momento y a cualquier hora, las 24 horas del día, para poder acceder a este tipo de diagnóstico. Realizar estos testeos habla de que posiblemente en Tucumán haya muchas personas que estén asintomáticas. Digo, ¿qué es lo que los has impulsado a realizar este autobac? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos entre un 12, hemos, oscilamos, entre un 10, 12 al 15% de cantidad de hisopados que son positivos. Nosotros estamos haciendo alrededor de 1.500 a 2.000 hisopados por día en los consultorios de febriles y en los hospitales. Nosotros tenemos esa positividad que va entre 100 a 200 casos diarios y lo que queremos saber es si la gente, si esa positividad es real en Tucumán o tenemos más cantidad de casos, solo que no tienen acceso o la gente no se llega para hacer el diagnóstico. Y lo más importante es que algunas veces estos pacientes están COVID positivos, no tienen, tienen muy pocos síntomas, los dejan pasar. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos no tiene síntomas, tiene síntomas leves y contagia a aquella persona susceptible en su caso, un adulto mayor, una persona que tiene alguna comorbilidad y ahí es donde tenemos los pacientes graves y críticos. Ministra, ¿puede venir alguien sin síntomas o solamente gente con síntomas? Bueno, esto se recomienda para hacer un testeo con antígenos, el paciente sintomático, aunque sea un síntoma, por un lado. Y si es asintomático, también puede venir aquel asintomático que ha tenido contacto estrecho con un COVID positivo. Es decir, yo me enteré que hace cinco días una persona que estuvo conmigo, que estuvimos tomando un café, que nos sacamos el barbijo y que tengo riesgo, esa persona le dio positivo. Vengo y dije, tengo contacto estrecho con una persona que ha tenido COVID dado el resultado. Pero si yo, por ejemplo, soy asintomático y tengo un familiar que ha dado positivo en mi casa, conviviente, vengo también, soy asintomático, vengo y me hago una PCR. En ese caso, el test de antígeno no se va a aplicar si no se va a aplicar lo que es el hisopado o la PCR. Ayer, 24, 48 horas tenemos el resultado. Se entiende, ¿no? Sintomático, test de antígeno. Asintomático, solamente el contacto estrecho que haya tenido con alguna persona COVID positiva. Si la persona es conviviente, puede venir en cualquier momento y se da a hacer a PCR. Si la persona ha sido un contacto casual, tiene que esperar por lo menos cinco días si no tiene síntomas y venir a hacerse el test de. Ministra, ¿qué tiempo va a durar este programa? Nosotros vamos a hacer un monitoreo todos siete u ocho días y vamos a ver si tenemos la misma cantidad de positividad que en los casos que concurren los hospitales. Evidentemente, la gente si lo hace, accede y demás. Si nosotros tenemos una cantidad de positivos mucho más alto, vamos a continuar con este programa y también vamos a avanzar lo mismo en la localidad de Yerabuena en la semana que viene con la misma metodología. ¿Van a ser los dos únicos o va a haber más lugares como esto, o más puntos de autobac? Bueno, vamos a ver de acuerdo a cómo estén los datos que saquemos de esta primera experiencia y de acuerdo a eso vamos a ampliar. Si es necesario, se va a ampliar a otros lugares y estamos pensando también un 107 que tenemos en Montero para el sur de la provincia. Ministra, ¿cómo se está desarrollando el programa en las principales villas veraniegas de nuestra provincia? Bueno, también estamos con el programa Buscarte. Ahí estamos con dos programas. Venimos trabajando desde diciembre ya. Uno con el programa de dengue, que estamos con el viernes contra el vector, que es el canje, el ecocange, que significa que la gente lleva todo lo que no le sirve en su casa y le cambiamos por una planta. Todos los viernes contra el vector. Y también estamos con el programa Buscarte en las zonas de los valles y las zonas veraniegas para que la gente se quede tranquila, para poder detectar a los pacientes positivos, poder aislarlos y evitar el contagio. ¿Hay casos de dengue en la provincia? ¿Tienen pacientes? No, todavía no tenemos casos de dengue. ¿Y esto va a ser las 24 horas? Esto va a ser las 24 horas. Pueden venir la gente en auto, pueden venir en moto. Y también estamos habitando, dada la gran demanda que tenemos, que gente caminando, también peatonal, también vamos a hacer a partir de mañana, también se activa. Ahora está activado ya, pero a partir de mañana se va a ampliar lo que sea peatonal. Hasta ahí la palabra de la Ministra de Salud, Rosana Chala. Durante la inauguración, entonces, de este autotesteo, o sea, es un centro de testeo masivo, en donde las personas, claro, autotest, pueden venir en sus vehículos. Tanto autos como camionetas, como motos, pasan por aquí, que es José Ingenieros al 100, es al lado del CIDEP, que es la sede también del Comité Operativo de Emergencias, en la zona del Parque 9 de Julio. Durante las 24 horas va a estar habilitado para que puedan venir personas con síntomas o personas que no tienen síntomas, pero que son contacto estrecho de algún positivo. O sea, que no pueden venir, o al menos no está pensado para que vengan personas que de repente no tienen ningún síntoma, no tuvieron contacto estrecho con un positivo y simplemente quieren sacarse de la duda. Eso no. Entonces, para las personas que sí tengan síntomas, va a haber test de antígenos rápido, en donde aseguran aquí que los resultados van a estar en 20 minutos. Y para las personas con contacto estrecho con alguien que esté positivo, va a haber un PCR, y para eso hay que esperar al menos 48 horas para conocer el resultado. Gracias.